¡Suscríbete al canal! 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 landear, pero al final landea. Ahora vuelven, como en la anterior partida, a ir un stock por detrás, ambos personajes, respecto al equipo azul, pero perfectamente pueden conseguir el kill ya. Los dos están ya en 90 y pico, 100%. 0 switchamos de 1 wire con luma estallaría en mil pedazos. Sonic está intentando meterle una tramita, no le sale. Uf, ese wire. Uy, ese wire, intentando... un spike que le di al luma, me parece. Sí, sí, que no ha sido un tech de la hostia, sí, la verdad. 0 switch con 2 vidas, pero Sonic es el único que se mantiene con 3. Nuestro Sonic paciente favorito... ¿Sabes por qué se lleva el tag de Smile? Sí. ¿Cuál es el lore? Smile y Peko son personajes de una serie de anime. Pinkpong de Animation, ¿lo has visto? Bueno, la conozco, no la he visto, pero la conozco. Que tiene un estilo de dibujo muy horrible. Sí. A mí me parece curioso, pero no sé. Vale. No, no la he visto aún, así que... Está muy bien, está muy bien. Habla del Mindset y todas esas cosas. Y entonces están demostrando en esa partida todo el Mindset de Pinkpong de Animation. Exactamente. De acuerdo, ahora lo entiendo. Esto no es Loser Semis. ¿Esto no es Loser Semis? ¿Esto no es Loser Semis? Ay, está JL poniendo los puntos sobre las sigues, ¿eh? Esto es Loser Quarters. JL es el chico irritante de clase. Alguien se sabe la pregunta. Yo, profe, yo, profe. Es el abuelo gruñón que, a ver, solo quiero hacer el bien, pero... Pero lo hace con un poco de mali. Gracias, JL. Gracias, JL. La verdad, sentimos este suck por nuestra parte. Y, bueno, volviendo a la partida, sigue estando un stock por detrás, el equipo rojo. No sé yo si... van a poder remontarlo, aunque en la anterior partida consiguieron dar la vuelta a la tabla bastante fácil. Te queremos, JL. Te queremos, sí, sí. No lo dudes. Sonic está sin el Edge Warding. No le voy a dejar el Neutral Sonic. Sí, la verdad es que pinta un poco mal ahora para el equipo rojo. Pinta un poco feo. Tiene que... La Big Surprise la haremos antes del top 8 para obligar a nuestros televidentes que se queden al menos hasta que empiece el top 8. El top 8 es de Singles, ¿no? De Singles, de Singles, sí. El de Teams es un poco tarde ya. Ya. Por eso decía. Guay, ¿ha habido una cosa un poco extraña? Sí, fue un upthrow de Sonic, ¿no? Un poco raro, sí. Y ha golpeado al... a Zero Sweet mientras estaba con la... Lucas ha vuelto loco. Ha empezado a tirar un montón de upsmashes. Uf. Estando ya... Rortaje de kill. Oh... Estampa contra el Stage. Estampa contra el Stage intentando esquivar a su compañero con los barriles. Y... Pfff... Esto está bastante... bastante sentenciado ya, eh. Bueno... Pero antes se lo lleva. Sí. Yo creo que esto... Se podría decir que es rencor, ¿eh? O... Bien, bien. En Teams. Ah, en Teams. Porque en Teams creo que Vilche suele jugar con Eduardo, ¿no? Que no ha venido porque dice que no le apetece. No le apetece. Esa es su versión. Pues se va a perder sorteos, se va a perder beat the staff, pins... Se va a perder un montón de sorteos y cosas gratis. Oye, si pago Teams dentro del sorteo, aunque no haya participado... Es un poco feo, pero supongo que lo podemos dar quizá por válido. Ostras, pues igual lo hago porque ahora voy con el buffo del Tech 3, tío. ¿Qué hay de sorteo? El sorteo tenemos amigos de Mario Odyssey, Mario y Bowser. Ostras. No sé. No me interesa mucho. Bueno, pues entonces déjale el sorteo a los demás que les interesan. Vale, vale, vale. Y para los que no lo sepan, yo estoy baneado de los sorteos como parte del staff, así que tranquilos, no me puede tocar nada. Aún así te voy a tocar y no sabes. Pero si sale mi nombre, me lo quedo. Yo no participo, pero si por algún motivo sale mi nombre, me lo quedo. Y ahora han ido al Eilat. Sí, han ido al Eilat. Curiosa elección de pantalla. No sé yo hasta qué punto beneficia Didi y Estela. Sí, la verdad que sí. Yo hubiera ido... Uy, casi se suicida Pefo. Eso es complicado. Tú tienes cara de saber más del Teoricraft que yo. Las blastones aquí, matar por arriba, ¿es normal? ¿Normalito? ¿O se tarda más? Cuando tiltea la pantalla... ¿Tiltean las blastones? Sí, tiltean las blastones. Sí, las de arriba y las de los lados. Sí, ahora mismo que está tilteada, la blastón es... Bueno, en fin. Si te matara entonces por el lado inclinado, ¿matarías antes? Ahora, como estaba inclinada por ese lado, por la izquierda matabas... Ahora matas por la derecha antes. Entiendo, entiendo. Vaya. Ahora, bueno, no sé. Un poquitín antes. O sea, a veces lo notas, ¿no? Cuando sales volando por Lylat directamente haces pluf y de repente explotas mágicamente, pues es por eso. Y dices, Lylat... Sí. Uy, ese backdrop ha estado muy bien pero no consigue conectarlo. Oh, se va el pozo. Se va. Hace un misclick y cae, pero bueno. Tira un spin sin tener salto. Una de las maldiciones de los Sonic Players. Buen backer. Pero lo arregla. Exactamente. A golpe de bota lo arregla. Uy. Qué buena. No sé qué porcentaje ha muerto Rosalina, pero... Muy pronto, pero porque yo creo que no se esperaba ese backer y ha metido una DI nefasta. Exacto. Sin querer, claro. Claro, claro. Pero no somos máquinas, ¿no? Hay veces que cuesta reaccionar. Sí. Es lo que hay. Y tenemos ahora un stock por detrás al equipo rojo. Es mejor que las anteriores dos partidas que iban dos stocks por detrás. Pero... El equipo azul mantiene el neutral bastante bien. Sí, la verdad es que esta pantalla yo creo que no ha sido buena elección. Sinceramente. Porque esta... A Sonic no le va mal. Todo va bastante bien. Y... Uf. Le consigue cazar una pinta en el aire. Pepo está on fire. Y a Samus Zero también le va bastante bastante guay. Buen Downby por parte de Pepo. Y esto... Bueno... Puedes ir intentando los buildsers obviamente, pero... Tiene mala pinta, pero... Tiene que rezarle a Sakurai un poco para que... Es Lylat y Lylat es tradicionera. Exactamente. Pero no sé hasta qué punto te puede ayudar Lylat. ¿Cuántos stocks puede quitar? Bueno, a mí me hace un 2 versus 2. Lylat y Dicom. Lylat y Dicom. Exactamente. Estoy intentando buscar un agarre aunque cuando te das un 1 contra 2 el agarre es una de las mejores opciones porque te dejas vendido a que el otro te pueda meter su compañero o lo que quiera. Es lo que iba a decir. Y Lylat y se lo lleva. Un 3-0 sólido para el equipo madrileño. Pepo pefo. Creo que tienen ganas de su venganza contra Marble y Gregor. Les toca ahora, ¿no? Les toca ahora. No, les toca ahora contra Kana Piticla.